Cuando vine todo eso, ya mis hijos dejaron trabajar, la gente ya no quisieron que trabajar. Incluso yo también estaba trabajando, así con Dolompe yo estaba trabajando. Pero la señora le dije, ya no, porque ya no va a haber trabajo, no hay dinero. Me despidieron a mí, despidieron a la otra mía. Ya no hay. Y yo así, yo trabajo, a mí me gusta. Yo soy una mujer del campo, me gusta trabajar. Pero yo ahí, un rato, ya me agacho, un rato y parar, porque yo ya no lo aguanto. ¿Qué onda muchachas? ¿Cómo están? El día de hoy estamos aquí en casa de Don Layo. Venimos a entregarle una ayuda que le mandó Ricardo Arroyo. ¿Cómo se llama? Y él y Karina Bielman. Entonces vamos a ir a entregárselo y... Acompáñenme a mochar. Vamos. Don Layo, ¿no estaban? El día de hoy, Karina Bielman y Ricardo Arroyo. ¡Buenas! ¡Buenas! Doña Rosa. Doña Rosa, buenas. ¿Qué tal, doña Rosita? ¿Cómo están? Bien, papá. Permiso. Permiso. Permiso, doña Rosa. ¿Cómo le va? Aquí mismo. ¿Cómo siguió? Aquí sigo mal, Fabi. ¿Sí sigo mal? Sí, sigo mal. Sí, sigo mal. ¿No ha ido al médico ahorita? No. No hay dinero. ¿Y Don Layo? Salió, a ver qué va a hacer, porque no hay para la comida. ¿No hay para la comida? No. Ay, Dios. Hombre, pero hoy... Yo le traigo una buena noticia, doña Rosa. Yo le vendí un médico. Fíjese que, dado un video que subieron de usted, mostrando su caso. Sí, papá. Eh, unas personas vieron el video y, pues, decidieron ayudarle a usted de todo corazón. Entonces, esta persona es Ricardo Arroyo, que le mandó la cantidad de 3,400 quetzales. Entonces, esta, esta es ayuda para usted, para que la lleven al médico. Yo, yo creo que Johanna, Johanna va a ver esto. Yo creo que ella la va a ayudar a usted para, para, para movilizarse en todo. Dios quiera que, que usted siga mejor. Sí mismo. Eh... ¿Les puede contar un poco de su situación a las personas aquí que están viendo su caso? Eh... Bueno. Para no entrar en detalles, ¿verdad? Yo creo que, eh... Eh... Como les explico ella, tal vez no, no tiene confianza por ser joven, ¿verdad? Entonces, mejor no vamos a entrar en detalles. Pero... Eh... Ella está malita. Ella está muy malita. Ella es la mujer de Don Layo. El, el señor que nos ha estado ayudando en los casos, eh... De... De construcción en las casas. De construcción en las casas. Ella, él nos ayudó con la casa de Doña Leona. Nos ayudó con la casa de... De... Una señora de allá de Mazate. Que lamentablemente no... No agradecieron, pero... Pero... Pero Don Layo nos echó la mano también ahí, cobrando menos, ¿verdad? Mucha. Entonces... Esta... Es la ayuda para usted, Doña Rosita. Yo no sé si usted tiene unas palabras para la persona ahí que le... Que le mandó esto. Que Dios las vendió, mi hijo. Que Dios las vendió. Que Dios las vendió. Porque yo me desesperaba de ese dinero. Yo nunca esperaba ese dinero, papá. Créeme, ya tengo rato y enfermo. Ya tengo dinero y no me he curado. Esas personas que me mandaron... Que Dios las vendió. Estoy muy agradecida con Dios y con ellos. Yo no esperaba ese dinero. Yo sé que esa es una fuerte cantidad de dinero que... Que... Va a servirle bastante porque... Gracias, papá. Con esto se van a comenzar a mover, siento yo, ¿verdad? Bueno. Y... Defendió esas personas. Yo... Que Dios los muy... Porque la verdad, yo menos esperaba este dinero. Porque yo dije, bueno, no me curvo. Que sea la voluntad de Dios, me tengo que morir. Porque me tengo que morir. Porque... Por qué motivo no hay dinero. Entonces... Yo le dije a mis hijos, bueno... Si me van a curar, bueno, y si no, pues... Que Dios me bendiga y que Dios me proteja. Le dije, porque yo no puedo ser nada. Ni mi familia. Mis hijos que dicen, gane muy poquito. Solo para la comida. Ajá. Solo para la comida. Sí, es cierto. Entonces... Dijo yo, bueno... Que sea la voluntad de Dios. Pero si estas personas que me mandaren este... Que Dios las bendiga y tal vez quizás... Dejaren comer algo, ¿verdad? Para... Para ver que yo me voy a sanar, me voy a operar, ¿verdad? ¿Usted necesita una operación? Yo sí. Sí. Porque yo lo que tengo es un tumor. ¿Un tumor? Sí, un tumor. ¿Y se tiene que traer ya? Ya. Esa es emergencia. Ok. Sí. Y ahorita con esta situación... No sabe usted si... O es en un privado o donde esté... Es un privado. Sí, es un privado. Es un privado. ¿Y cuánto le van a cobrar? Como siete mil. Siete mil. Siete mil. Yo creo que esto se va a juntar. Primeramente. Ajá, se va a juntar. Entonces... Yo creo que esto va a servir para exámenes y para... Para otras cositas y tal vez podamos guardar un resto para... Sí, pues. Para eso, ¿verdad? Sí, pues, primero Dios. Yo quiero comentarles que... Ellos fueron mis vecinas. Doña Rosa. Eh... Sí. Fue mi vecina. Eh... También el Miguel. Difunto Miguel. La verdad que fue... Fue mi amigo. Sí. Y la verdad es que es... Es una familia que es bastante trabajadora mucho. Ellos... Ellos trabajan. Los hijos trabajan. Pero sabemos que la situación aquí en Guatemala... Está difícil y... Y encontrar trabajos donde... Donde paguen bien realmente... Está yuca, muchachos. Está yuca. Cuando vine todo eso ya mis hijos dejaron trabajar. La gente ya no quisieron que trabajar. Incluso yo también estaba trabajando. Así con dolor, pero yo estaba trabajando. Pero la señora dije... Ya no porque... Ya no va a haber trabajo. Ya no ahí viene... El dinero. Entonces... No me despidieron a mí. Y despidieron a la otra mía. Ya no hay. Ajá. Ajá. Yo así... Yo trabajo. A mí me gusta. Yo soy una mujer del campo. Me gusta trabajar. Pero... Yo ahí... Un rato... Ahí me agacho. Un rato ahí parada. Porque yo ya no lo aguanto. Hasta para caminar. Sí, es cierto. Hasta para caminar me duelo. Pero la verdad que Dios me tiene aquí. Ajá. Y Dios me amo. Aquí me tiene sentadito. Pues gracias a Dios. Y primero Dios, ¿dónde te va a salir de esto, doña Rosa? Y que Dios bendiga a estas personas. No me canse de decir... Dios sabe dónde estarán ellos. Que Dios ponga sus manos sobre sus hijos, sus nietos y sobre ellos. Este dinero va... Mucha bendición. Eh... Doña Rosa, yo le quiero comentar que esta ayuda se la mandaron a Don Layo. Mmm... Porque... Eh... Vieron su trabajo con... Sí. Con Doña Leona. Y pues... Eh... Él... Él se la quiere dar con todo su corazón. ¿De parte de quién? De parte de... De parte de... De... Elida. Pero ahorita mejor voy a ver bien porque... Lo que pasa es que este... Este sobre no tenía... Destinado. Mmm... Y entonces le voy a dar otro. Elida Karina Bielma. Elida Karina Bielma. Ajá. Estas son... Eh... Cuatrocientos que sabes... Que le mandó... Ella a Don Laye. Va. Y... Y... Y los tres mil cuatrocientos que son para... Para... Para usted, ¿verdad? Para los que va a usar en su cirugía. Va. Eh... Eh... Bueno, yo... Yo espero de todo corazón que... Que todo salga bien. Eh... Sí. Primero adiós. Sí. Eh... Yo también espero que con este video... Tal vez... Le van a mandar otra ayudita... Para que... Nosotros se la vengamos a dejar... Y... Y se le termine de ajustar para... Para su... Operación, ¿verdad? Sí, porque la operación va a ser el día viernes... Esta semana. ¿El día viernes? Sí. ¿Ya tiene programado? Ya. Porque yo ya no lo aguanto. O sea que... Tiene que ser ya la... Ya. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Va a prestar? Sí, voy a emprestar. Pero si como ya me tienen es... Bendito Dios. Ya. Ya solo voy a emprestar. O sea que... Ya tiene los... Los exámenes. Ah, ya entró. O sea que ya va adelantado el proceso. Ya. Yo ya... Ya no aguanto. Yo le dije al otro muchacho, el Tuco... Ajá. Que yo ya no lo aguanto. Me dijo. Ay Dios mío. Voy a emprestarme. Dije. Porque yo lo que gane no me alcance. Pero voy a emprestarme. Porque usted es mi mamá. No cree que yo lo voy a morir. Me dice. Aquí está. Aquí está ya. El resultado ya fue tererio ayer. Ya. Entonces lo único que le puedo decir mamita es que sea fuerte. Que Dios tiene el control de todo. Así es. Que... Que no tenga miedo. Que no tenga miedo y que primero Dios todo va a salir bien. Todo va a salir bien porque... Nosotros... Decimos primero Dios y... Depende de Dios. Porque el... El que manda es que está arriba. Exacto. Bueno. Primeramente Dios. Entonces... Nos vemos mucho. Hasta la próxima. Eh... Vamos a ver cómo sigue usted. Que me vamos a tratar de ayudar. Va, papá. Va, papá. No.